¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Estuardo No sé por qué jugué con esto, pero Bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver y como dice en el título aquí abajo Aclaro que sí, claro que sí Aquí abajo, por aquí abajo Ya entendimos Javier, ya entendimos, ya Yo Como pueden ver vamos a hacer, o bueno yo voy a hacer No sé por qué en todos los videos digo vamos a hacer Si solo yo lo voy a hacer porque ustedes no lo van a hacer Voy a hacer imitando intros de youtubers No sé cuántas intros van a hacer Pero espero les guste mucho Y comenzamos Hola que tal amigos, espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantofa y bienvenidos a un nuevo video Hola linduras, yo soy Kipa Liloaza Y estamos haciendo un nuevo video Y me alegro de tenerlos aquí Ok, ok, sí, esa intro No me la sé, no me la sé Hola, hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mario Y bienvenidos A un nuevo video Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista Y si por casualidad dicen No, ya no es la intro de Mario Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista Buen día, sogas ¿Cómo están? Espero vayan a tener un lindo día, tarde, noche O mañana, donde quieran que nos estén viendo Nosotros somos los sogas ¡Ey! ¿Qué opa? ¿Ya nos viene o qué? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juan Pazurita Y bienvenidos a un nuevo video ¡Esta intro es peligrosa! ¡Hey! Muy buenas a todos Guapísimos Yo soy Vegetta70737 En un nuevo gameplay para Minecraft Hola como están todos, yo soy Juan Pablo Jaramillo Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno este fue el video de hoy Espero te haya gustado, si es así ya sabes que me puedes dejarlo Que sería un gran like Si quieres la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte Etcétera, etcétera, déjamelo en los comentarios Y también con un gran like Los quiero mucho, se me cuidan, hasta la próxima Adiós